Susanito, para que lo oiga susanito Taxi, Taxi, Libre, Taxi Taxi, Libre, Taxi Taxi, Libre, Taxi Taxi, Libre, Taxi Que si, que no, el ruletero Yo soy el chafinete Yo soy el chafinete Yo soy el chafinete El mata en la cachimba Que si, que no, el mata en la cachimba Yo soy el riquiriqui Que si, que no, el riquiriqui Que si, que no, el riquiriqui Que si, que no, el riquiriqui Yo soy el chafinete 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!